Bueno, contame cómo se vio este empate sobre el final, medio injusto, ¿lo vieron? Ah, con bronca. Estás en el empate y se terminó el partido. Se había hecho un partido, creo, inteligente, donde conseguimos la ventaja y después, a pesar de que le decidimos la pelota, no nos podían lastimar. Así que nos quedó un sabor amargo porque fue sobre el final y que si quizá hubiésemos estado más atentos en los últimos cinco minutos, te quedás con un triunfo que nos hubiese dado la permanencia primera. ¿Crees que fue desconcentración, nerviosismo, de saber que ya estaban ahí de terminar y lograr los tres puntos? No, no creo que haya sido algo de eso. Sí la necesidad de querer defender una pelota porque ellos a lo último habían metido tres o cuatro delanteros prácticamente dentro del área, se le habían jugado al empate. Entonces, eso estructuralmente te genera por ahí desacople. El tener cuatro jugadores dentro del área hace de que se marque distinto y por ahí el rebote quedó justo en pie de uno de ellos. Si hubiese quedado el rebote justo para el lado nuestro, quizá la pelota iba a la tribuna y se termina el partido. Así que son momentos, hay que asumirlos, hay que saber de quién. Y de que vamos por buen camino y hay que seguir pensando en positivo. Gracias.